El boxeo no está mejor sin Canelo. Puede que un Canelo tenga sus problemas. Ya eso lo hemos discutido. Pero yo creo que Canelo peleando es bueno para el boxeo porque genera la polémica, genera la discusión y trae el boxeo en relevancia. Tal vez no siempre por las mejores cosas, pero trae el boxeo en relevancia. ¿Qué tal? Un saludo antes, muchachos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Canelo, más allá de las críticas, es un personaje, una celebridad hoy mediática que ocupa todos los espacios y nos obliga a esto, a nunca estar de acuerdo, a pelearnos en las redes sociales. Y es un animal de las redes sociales, porque realmente él convoca, tiene un nivel de convocatoria impresionante. Y eso justifica un poco el hecho de que se haya vuelto un multimillonario, es un empresario de primera línea, más allá que en el tiempo. Cuando llegamos a discutir el tema del boxeo, ahí se rompe todo el esquema y los libretos, porque realmente es terrible lo que ha sucedido alrededor de su carrera. Pero no hay que negarle su condición de un mediático de primer orden. Y bueno, gana dinero porque realmente sabe hacerlo como empresario. Bueno, aparentemente han salido los números del pay-per-view y gracias a todos que le están dando like al video temprano. Y los números, Bernardo, Ebro, Ebro, Bernardo, fíjate, no parece que en el mejor de los casos llegarían a 600 mil. Se está hablando de 550, 575 mil pay-per-view. Asumiendo esos números, son bajos otra vez. Y tenemos dos opciones aquí. O nos dan una idea de la tendencia de venta del Canelo. ¿Dónde está o Dazón pay-per-view no sirve? Y Canelo está perdiendo, bueno, perdiendo dinero si tenía puntos ahí. Y Dazón está perdiendo dinero, claramente. Bueno, John, para mí son las dos cosas. El modelo de Dazón se sabe que fue un fracaso. No fue un fracaso en sí, sino la manera en que fue concebido. Que empezaron de arriba y, digamos, de más a menos. A ellos les faltó humildad al principio. Tenía a Eddie Herr con aquel ex... Ahora se me fue el nombre. Aquel exdirector de... Sí, el de ESPN. El de ESPN. Pítero, ¿no? No, Pítero es el de ahora. El anterior se me fue ahora. Pero, bueno, él tenía, digamos, un fondo de más de mil millones. Y cometieron aquella locura de gastar solamente 500 en Canelo y Golovkin. Ellos se equivocaron. Y el concepto con el cual ellos iniciaron la plataforma, la aplicación, pensando que les iba a dar, que iban a ser la nueva Netflix, porque recuerdo que ellos se vendían como la Netflix de los deportes, educó al resto del mundo. Los que después salieron como ESPN con su plataforma, lo educaron por el lado que tenían que ir, por el lado correcto. Y ellos perdieron mucho dinero al punto que estuvo a punto de irse abajo. La propia DAZON, ¿no? Incluso lo afectó a sus negocios en Europa, que son muy grandes. Entonces, ellos se equivocaron. Y se han seguido equivocando porque ahora aumentaron de 99. Yo soy un suscriptor que paga por año. Digamos, el próximo pago, el de noviembre, ya pasa de 99 a 150 y pico. O sea, aumentan a lo bruto. Entonces, la gente se va, evidentemente, baja la cortina. Y este pague por verte, ya que haberlo hecho modesto, es preferible, como digamos la filosofía china, vender mucho, cobrando poco, y les hubiera ido muy bien. Definitivamente, ¿no? Yo creo que cobraron caro. La gente, además, no creía en esta trilogía. No vieron las redes. No vieron la tendencia de que la gente ya no creía porque era una pelea pasada de tiempo. Y esos 500.000 de venta son muy pocos, ¿no? O sea, para una pelea que merecía, en su momento, haber vendido un millón, un millón y medio, porque es una trilogía histórica. Entonces, lamentable porque le hace mal a todo el boxeo, ¿no? Ahora, Bernardo, estaba leyendo unas aclaraciones en la mañana de Abel Sánchez, criticando la pelea. También estaba leyendo unas aclaraciones de Dana White, el presidente de la UFC, y dijo, es que esta pelea llegó cuatro años, es demasiado tarde. Demasiado tarde. Yo tengo una cosa que yo le decía a Eduardo. Aquí hay dos preguntas. El star power de Canelo ya no es el mismo, porque si asumimos que Canelo vendió más de 800.000 pay-per-view con Caleb Plant, que es menos conocido que O'Locking, en Showtime, que sí es una plataforma reconocida de años con pay-per-view, yo creo que más bien la cosa va más por la estrella de Canelo, por la plataforma, porque yo pienso que esta pelea, tú la haces en Showtime y vende un millón, pienso yo. No, no, no. Y si hubieras estado HBO, vende más también, porque recuerda que allá hay una clientela fija. Lo mismo ocurre si la tuviera ESPN, porque ESPN, recuerdo, que hace unos años llegaba a 8, 10 millones de hogares, hoy llega a muchos más a través de la plataforma. Pero además hay una suma. Lo que pasa es que Estados Unidos, recuerda, el Paguen por Veres es simplemente Estados Unidos y parte de Canadá, porque esta pelea en Europa no se vendía tanto, no tiene tanto éxito como si peleara Anthony Joshua, por ejemplo. Un inglés, claro. Exacto. Entonces, esta pelea se vendía más para Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, nos exceptuamos nosotros, los que vivimos estrictamente a través de las plataformas, los cables tienen mucha fuerza en la América Profunda, la comunidad mexicana no se maneja tanto por plataformas, hay un porcentaje altísimo que se mantiene pegada al cable. Me refiero a la que es cliente fija, que vive aquí en Estados Unidos para una pelea de Canelo. Entonces, al no tener el cable, tú ves que la gente anda preguntando cómo hago para conectarme. Entonces, va y se conecta por lo ilegal y todo, porque es una única plataforma. He visto que si hubiera sido Showtime, ya tiene su estructura a través del cable. Entonces, a la gente le queda más fácil, bueno, lo agrego al cable, lo pago por ahí, nos juntamos, hacemos una parrillada, hacemos un barbecue y comemos y lo disfrutamos, como siempre pasó con las peleas de Canelo, que se juntaba una familia de mexicanos o de descendientes de mexicanos o hispanos a ver la pelea en familia y la disfrutaban, porque yo también lo hice muchas veces, incluso lo hice contigo, lo hicimos juntos con Ebro alguna vez y que nos juntamos todos y lo veíamos por el cable y se pagaba. El problema ahora es que la aplicación de Dazón es impopular. Entonces, ellos usaron solo la aplicación y era evidente, o sea, dan números que quizás sean mentirosos, porque yo pienso que coincido contigo de que si hubiera sido Joe Tiny hubiera tenido más vista. Ahora, la figura de Canelo como vendedor sigue siendo un imán, casi se llenó la arena, 19.500 algo, básicamente completa. Pero estos números de pay-per-view, si regresa con Dazón, porque es agente libre, lo sabemos, hasta dónde sabemos, boxeo siempre hay cosas que no sabemos y aunque no lo mencionemos, pueden ocurrir. Pero si regresa con Dazón, ¿podrá seguir siendo Canelo el hombre de los 50 millones que cobre por pelea, Bernardo? Porque con 500.000, 600.000, no se puede pagar 45 a Canelo de base y 20 a Golovkin. Es muy complicado. ¿La figura de Canelo en el tema de venta ha bajado, ha sufrido, es la plataforma? No, no, para mí no ha sufrido nada. O sea, el problema que ha sido, digamos, el golpe de efecto más inteligente fue que apareciera esa lesión. ¿La tendrá o no la tendrá? Pero esa lesión, primero que nada, va a congelar los títulos. Entonces, va a permanecer teniendo una razón de interés. Los organismos lo van a seguir trabajando con la mano blanda porque sigue siendo Canelo y como sea, sigue siendo la figura. Y todo esto va a hacer olvidar esta trilogía que ha sido demoníaca, no terrible, ¿no? Porque una trilogía de, yo diría una trilogía de museo de antigüedades porque realmente no correspondía. Pero, imagínate tú, ahora viene la película, él va a sonar por otro lado, va a decir que se tiene que hacer una cirugía y allá por septiembre van a estar todos peleándose entre sí, ¿no? Van a estar todos ahí expectantes, van a seguir ganando poco dinero. Entonces, va a aparecer de atrás de la puerta Canelo Álvarez con sus cinturones eligiendo a quién enfrentar y puede enfrentar a Charlo. Entonces, Joe Time va a salir de atrás de la puerta y decir, ok, ponemos el dinero. Y después está lo que está lanzando ahora, que ya está preparando el terreno, Eddie Herr, porque él es muy hábil como negociante para tener convencido a Dazón de que él hace buenos negocios. y bueno, si este hombre Vivol le gana al zurdo, entonces baja 168 y se da aquello que muchos anunciamos. Va a ser la revancha en 168 y va a perder o va a ganar Canelo, pero va a ganar mucho dinero también, porque Canelo sigue siendo un faro, ¿no?, de ganar dinero y va a seguir vendiéndose, ¿no? Bernardo, por ahí una cosa que yo entiendo. Al final, todos los expertos dicen que para que esta pelea recuperase la inversión, estamos hablando que solamente en bolsa de los dos hay 75 millones comprometidos. A esto le suman la promoción, las conferencias de prensa, bla, bla, bla. Yo creo que esta pelea tiene que haber costado 100 millones. Facilito. Bueno, pero ellos tienen una distribución mundial, ¿no?, que les genera dinero, tienen recursos publicitarios, pero, claro, no tienen los mismos recursos que tenían HBO y Showtime. Yo creo que también... Yo creo que lo siguiente, la alta jefatura de Dazón, que como suplemento de boxeo es una basura, porque te ponen una cantidad de carteleras de Inglaterra que nadie conoce a nadie, es una pérdida total. Ellos tiran dos o tres peleas buenas al año, no más que eso. Es verdad. Yo siento que si tú eres un empresario de verdad, en Dazón y eres el que está poniendo plata, dices, pero, espérate, este modelo de negocio con el Canelo, a mí me da pérdida. A mí no me... O sea, si ellos tienen que break even en un millón de pay-per-view y vendieron... Vamos a ser optimistas, 600 mil pay-per-view. Óyeme, el juego que hay para pagar eso, yo entiendo lo que tú dices, pero el dinero base para pagar los gastos, ¿dónde lo saca? Entonces... Pero recuerda algo, el negocio no solo se mide con lo que ellos gastan, sino también en los resultados de la inversión. Dazón ha tenido inconvenientes para meterse en los pequeños mercados. ¿Recuerdas cuando dijeron que iban a 200 países? Que se atrasó, digamos, ese proyecto cuando... Por la pandemia. Pasa la pandemia, creo que fue en diciembre de 2020, creo que fue con la pelea de... Cuando regresa, ahí está, en la pelea aquella de Ryan García contra Luke Campbell, ellos hicieron la gran promoción a 200 países y trataron de empezar a colocar por muy poco dinero su aplicación. Esta pelea de Canelo, si bien les puede dar, digamos, pérdidas, hay que ver cómo compensan las pérdidas con lo que ellos hayan avanzado en su plataforma. Porque recuerda, Anthony Joshua se metió como uno de sus accionistas, le puso dinero. Dazón tiene mucha fuerza en Europa, porque tiene el fútbol, tiene el automovilismo. Es una plataforma muy poderosa y de muchos suscriptores que puede, digamos, para tratar de seguirse metiendo en este mercado, puede decir, bueno, vamos a invertir 20, 30, 50 millones en ese mercado basado en el dinero que está entrando por acciones y todo. Y quizás esta pelea no le dio, basado en eso no le dio, estaba previsto las pérdidas, pero las compensan lo que hayan logrado. Hay que ver si, por ejemplo, los números internos de ellos, ellos en América Latina están por ESPN, porque ESPN les distribuyó la pelea, pero hay que ver si hay más gente que haya empezado a comprar la aplicación porque ellos se están promocionando, entonces quizás por ese lado ellos dicen perdimos por acá pero ganamos por aquí, o sea, es muy difícil considerar que hubo pérdidas, ¿no? Para mí el fracaso se da en la imagen de Canelo para un nuevo pago por ver, seguramente le van a tratar de ofrecer menos dinero, menos dinero, ¿no? Es verdad, pero no significa esto que ellos hayan perdido porque es un negocio, entonces el negocio hay que ver todas las partes, ¿no? Quizás, por ejemplo, en Asia lograron conectar, llegar a mercados que no habían llegado como al australiano que están tratando de entrar, capaz que Canelo los ayuda en eso, no, es posible, ¿no? Australia, Bernardo, en África, por ejemplo, en África, también, Macabulo avión, y nunca Macabulo avión en Sudáfrica, pero Bernardo, otra cosa interesante es que también tú decías, vamos a suponer que el negocio visto así globalmente no fue el fracaso que yo pienso que es, pero la imagen de Canelo acostumbrado a un millón, millón, uno, millón, tres, ochocientos mil, de pronto tienes dos, una que rebasa a duras penas quinientos mil, pero que justificamos con que Vibor no es conocido y esta que ni siquiera llega a seiscientos mil, entonces, como tú dices, para la próxima tienen que hacer algo, yo no sé quién va, yo creo que, qué rival, o sea, él no puede seguir poniendo un Yildirín o un Rocky Fielding porque en algún momento se acaba, Bernardo, nada dura para siempre. Mira, recuerda algo, te voy a decir algo que es que capaz que va a ser peor que lo que andamos nosotros comentando ahora, porque nosotros estamos manejando la cifra de 550 a 575, confiando en que Dan Rafael haya tenido una buena fuente, pero recuerda también, nosotros ya somos viejos en esto de estar metidos en el boxeo, sabemos desde la época de HBO que siempre se inflan los números, ¿no? Cuando te decían un millón, tú tenías que sacar cuenta y restarle 300 a 400 mil, ¿no? porque en definitiva ellos no querían verse como fracasados ante por dentro, estarían tirándose los pelos, ¿no? Nadie sabe si en esta pelea en vez de 500 mil vendió 300 mil o 250 mil o vendió menos. Entonces filtraron eso como le han filtrado cosas a Coppinger o quién sabe quién otro cuando te largan esas privicias, anda a saber tú si esto no fue una filtrada y vendieron mucho menos, entonces ahí sí tenemos que empezar a verlo de otra manera. Yo estoy confiando en Dan Rafael, pero al mismo tiempo no estoy confiando, o sea, puede ser o no puede ser. Y como el número no es oficial, no sabemos, como no es una compañía pública que tiene que decir que vendimos tanto, sacamos tanto, cada tres meses, es decir, ganamos tanto con esto, preveíamos un millón pero nos quedamos en 800, eso siempre es de lado para meternos en lo que puede venir y el hecho de que esté un año fuera y el libra por libra que ha salido y que tú eres protagonista, el de ESPN, la figura de Canelo con estos pay-per-view, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que la figura de él ahora pierde totalmente, va a desaparecer del mapa por un año y después lo van a reinventar, o sea, digamos la estrategia desde el punto de vista comercial es la correcta. Canelo es un personaje público exitoso que siempre se ha manejado mal públicamente, ha dado declaraciones absurdas, han cometido errores tanto él como Eddie Reynoso, les ha faltado un buen asesoramiento y le ha faltado vista larga para manejar su imagen, pero yo creo que lo que han hecho es lo correcto, si él inventó la lesión hizo lo correcto, porque con eso congela los títulos, frena los organismos, ahora vienen las convenciones y en las convenciones se van a tener que decir, bueno, Canelo tiene que hacer mandatoria, pero ¿cómo hacemos para hacer la mandatoria si está lesionado? Ni siquiera van a hablar de él, entonces él lo que va a conseguir es desaparecer del mapa y que la gente se olvide de este bodrio, ¿no? Entonces dentro de unos meses dice, nada, ya estoy operado, se va a sacar una foto en el hospital como hizo, ¿se acuerdan? Aquella vez con la rodilla y todo aquel show, va a tener la pelea, la pelea a Crid y va a estar apareciendo, va a ir a algún campeonato de golf, va a hacer donaciones, es decir, va a sonar por el lado positivo, entonces de repente dice, bueno, ya estoy pronto, soy un guerrero, voy a volver, me voy a comer los niños crudos y va a pelear contra cualquiera, pero ahí va a empezar de nuevo el circo, porque esto se recicla permanentemente, basta ver nomás que Floyd Mayweather se retiró hace años y sigue reciclando, ahora va a pelear contra un chino y va a ganar como 100 millones, ¿no es cierto? no solamente eso, es que también hoy Floyd Mayweather acaba de revelar, desmintiendo a Dana White, él, que ya hay conversaciones muy serias y muy firmes contra Conor McGregor. Pero claro, pero vuelve paqueado a una exhibición y paqueado también, va a vender la máquina de hume, va a ganar dinero, o sea, porque son, digamos, son figuras que ya tienen su nombre y su solo nombre, su solo nombre hoy, implica solamente en movimiento en redes sociales de millones y millones de personas, así sea para que hablen mal como Pilati o como ustedes, que ustedes lo adoran y me entienden, o sea... ¿A quién? A Canelo, ya, no, estoy hablando de broma, no, no, no me toman en serio, no, entonces, todos hablamos de él, ese es el tema. Todos hablamos de él, todos hablamos de él, todos hablamos de él, sin duda alguna vez.